Si no digo nada para mí Un sueño que, con mi voluntad Me digo a mi agachar Que dolce vida sin currar Cambiar sardinas por cambiar Mori, mori, mori Quiero pasar Para ser feliz Mori, mori, mori Eso va a estar Para ser feliz Ah, 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 ah Quien pudiera tener Un sueño que, con mi voluntad Para ser feliz Un tipo igual, mi corazón No es nada fácil de encontrar Y aún hubiera un hombre así, tal vez jamás se fije en mí Que negro está, mi torvení A las vegas me voy a ir Y si esa bola gana en seis Y aún hubiera un sueño que, con mi voluntad Y aún hubiera un sueño que, con mi voluntad Que no hubiera un sueño que, con mi voluntad Para ser feliz Para ser feliz Que no hubiera un sueño que más se fije en mí Y aún hubiera un sueño que el señor